Me da parte de aquí. ¿Se ha prendido? Ah, no, espera. Si lo prendo funciona mejor. ¿Su nombre es su cargo? Carlos Alberto Guzmán Juárez, el director de Protección Civil Municipal de la Generalitat. Platíqueme, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, aquí hubo un pequeño desbordamiento de lo que es la presencia. Llegó aquí a Don Pablo, nos tapa una barda y se nos anea. Aquí hay una transmisión hacia las casas, 40 casas. ¿Desde a qué hora? Especialmente desde las 5 de la tarde. ¿Están afectadas hasta el momento? 40 casas. ¿Por qué te están desalojando o ya desalojando? No, 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 de hecho no se va a desalojar a nadie. Estamos trabajando. Tengo el apoyo de todas las personas. La maquinaria pesada es la maquinaria pesada para poder hacer una línea, darle su cauce al agua y entonces que se pueda desanegar, ¿no? Todo el día. ¿Este, cuánto tiempo piensan tardar en resolverlo? Bueno, no puedo dar una hora exacta o decir cuánto tiempo nos vamos a tardar, ya que es un trabajo bastante laborioso y es un trabajo bastante laborioso. ¿Quiénes son los que están trabajando ahora? Bueno, pues estamos todos. Estamos en protección civil, seguridad pública, preventiva, tránsito, estamos en cintos, obras públicas, servicios municipales, la administración del servicio municipal, que es mucho que decir.